Buenas tardes a todos, un saludo a los organizadores y a los candidatos aquí de Gélez. Nosotros partimos que todos los ciudadanos del Perú, y en particular los cuneos, tenemos el derecho de vivir bien, de vivir mejor y de vivir en una sociedad y en un Estado inclusivo, transparente y no común. Por eso la visión que tenemos de la región es trabajar para convertir a la región de Puno en una región desarrollada, próspera, sin pobreza, sin ningún tipo de soluciones y también que en la región de Puno guíe el desarrollo económico y social de las regiones de todo el sur del Perú. Para ello nosotros planteamos tener un Estado que promueva y proteja la inversión tanto pública como privada, pero que esta inversión en ambos casos sea absolutamente responsable y no se siga contaminando y no se siga depredando y no se siga siendo irresponsable con las generaciones del futuro. Queremos un gobierno que combata la corrupción con transparencia, no más riesgos, no más obras sobrevaloradas, no más compras sobrevaloradas, no más estafa a la voluntad popular ofreciéndole cosas que no van a cumplir y poses demológicas que lo único que van a llevar es al retroceso de nuestra región. Queremos un Estado y el gobierno regional de nosotros lo hará, inclusive las mujeres, los jóvenes, los representantes de las comunidades nativas y los discapacitados o con cualidades especiales, tendrán acceso a los empleos y a las responsabilidades del gobierno regional en las mismas cuotas que fija la cuota electoral, 30% para mujeres, 20% para jóvenes, a los cuales no se les exigirá por su cortedad de edad experiencia previa, sino serán favorecidos más bien para que la adquieran asumiendo responsabilidades. Lo mismo para las comunidades nativas, un 15% y cumpliremos el 5% que manda la ley para dar desocupación a los que tienen discapacidad o especialidades peculiares. Queremos también un Estado absolutamente eficiente. El contrabando y la venida informal no es porque los dineros informales o los comerciantes tengan vocación de cometer crímenes o delitos, sino porque el Estado es absolutamente ineficiente, moroso y en muchos casos ausente. En La Rinconada, en La Nea, en Lunar de Oro, no hay Estado presente y si lo está, es muy débil. Por eso nosotros planteamos que la formalización, tanto de las actividades comerciales, entre comillas, contrabando y de la venida informal, debe empezar. Que el Estado asume sus responsabilidades, que el Estado construya las carreteras que necesitan los pueblos para trabajar, que el Estado dé los servicios de calidad en educación y salud y después se formalizarán los compañeros dineros informales y los compañeros trabajadores en el comercio exterior, entre comillas, contrabando. En el tema de la zona económica especial, nosotros plantearemos la iniciativa legislativa para que ésta amplíe sus beneficios a actividades comerciales, similares a lo que tiene Sotac-Tagna, y en segundo lugar, que se permita que parte de lo que se produzca al interior de los recintos cerrados de la sede 1 se vendan al interior de la región y del país. Solo así será posible que esta zona económica especial que ya tiene 8 años de promulgada y viejas 20 años de algunas exoneraciones tributarias, también tendremos un Estado promotor. Gracias. Gracias.